...y con el número 5, 25, el topo de 1... ...9 arriba, grupo Bureta, Tizona, 35, 26, Fosa Luane, se levanta de 3... ...va a entrar al canasta Pato Garino... ...seguido Nicolomán, y mate a una mano de Poster... ...y rótlo... ...hoff... ...y muонca de las diferencias con el audio a la calleradora. ...y cuida, proceda con el audio... ...y optimilo en la persona por la forma deтьios. ...y emocionado, buenas e cara. ...seguido Nicolomán Ovy... Primera fe, temporada 2024-2025 Retransmisión ofrecida por la Federación Española de Baloncesto ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes al partido que vamos a ver a continuación entre el Caja Rural Zamora y el Mombuso Bradoiro correspondiente a la octava jornada de la Liga de esta primera fe que pueden ver aquí en la Liga Plus partido muy interesante entre un clarísimo candidato al ascenso, Mombuso Bradoiro es verdad que ha arrancado la temporada con dos derrotas contra rivales directos bueno, que esto le puede costar un poco en el inicio de la campaña como pasó ante Estudiantes y contra San Pablo Burgos pero viene ahora en racha el conjunto gallego y por lo tanto espera continuarla en un pabellón nada fácil el Ángel Nieto, donde el Caja Rural Zamora recién ha extendido esta temporada la primera fe, bueno, ha empezado bien la campaña espera poder mantener la categoría y de momento aquí está siendo un equipo bastante convincente en lo que llevamos de temporada ahora mismo el Caja Rural Zamora está fuera de la zona de descenso con tres victorias, cuatro derrotas es verdad que hay mucha igualdad ahora mismo en la primera fe de varios equipos con esa misma estadística de victorias, derrotas apenas una victoria por encima del Real Valladolid que es el antepenúltimo de la clasificación los que están todavía sin ganar son Morón y Alicante y mirando hacia arriba pues un Obradoiro con esas cuatro victorias tres derrotas de momento en los que llevamos de temporada y que está intentando subir puestos en la clasificación ahora mismo es octavo en la tabla ahí vemos al elenco del Caja Rural Zamora el equipo que entrena Saulo Hernández donde hay que destacar pues algunos jugadores interesantes como Zyderhurst, por ejemplo jugador de Maryland o la llegada de Javon Powell un jugador ya consolidado en Zamora que está haciendo un buen inicio de temporada siempre también la capacidad de asistir que tienen jugadores como Tony Nasspler o por ejemplo Jordan Walker esto es lo más destacado en Zamora en Obradoiro pues qué decir la verdad que es un equipazo tiene que hacerse es un equipo que acaba de descenderse tiene que aclimatar parece que poco a poco lo va haciendo a la categoría tiene jugadores de mucho nivel y en principio yo creo que es un equipo que tendría que estar ahí hasta el final no sé si en la lucha por el ascenso directo esto bueno se le ha complicado con esas derrotas en el inicio de la temporada aunque queda mucho pero desde luego si no es el caso del ascenso directo en el playoff es un equipo aspirante a todo bueno tenemos ya quintetos iniciales por cierto Obradoiro no está solo como estamos viendo ha habido una presencia nutrida de espectadores del conjunto gallego la verdad que da gusto siempre pues ver el ambiente que hay en los pabellones en Zamora especialmente la verdad que el ambiente que se ve es muy muy bueno y decíamos que tenemos los quintetos iniciales ya en los dos equipos en el caso del conjunto zamorano mientras vemos a Miquel Remis Asanda Sánchez y Juan Morales que van a arbitrar el partido va a salir Zamora con Jack Van con Raun perdón con Jacob Raun con Jordan Walker que es el que va a estar en la dirección con Junior Seintel en el 4 Kevin Bagigan y en el 5 Kresimir Nikic Orde Zagreb es el quinteto inicial en el caso de Zamora mientras Obradoiro inicia el partido con Brad Davison con Straña Mikovic con Millán Jiménez y Sergi Gintela que van a jugar por fuera y acompañando a Mikovic al de Belgrado Oliver Stevich el eterno Oliver Stevich que ocupará esa posición en el interior de la zona bueno pues todo listo para que arranque este interesantísimo partido luego hablamos ya de algunos resultados que tenemos de la jornada que se disputó en el día de ayer pero estamos ya pendientes del arranque del partido en el Ángel Nieto saludo de los jugadores con el equipo arbitral como siempre muy buen ambiente en el Ángel Nieto de Zamora preparado ya para saltar por el primer balón Oliver Stevich hay varios serbios hoy en la cancha Estevich es uno de ellos ya 40 años cumplirá 41 en enero que va a saltar serbio con croata con Nikic y el primer balón lo acaba ganando Zamora con Junior Seintel que entrega para que dirija el ataque Jordan Walker manejando manejando con la mano derecha el de Indiana lo recibe de momento Jacob Brown sigue demasiado tiempo lo pone las manos ahora sí Jacob Brown con el lanzamiento de tres así se empieza el partido triple de Junior Seintel triple del jugador de New Jersey despiste ahí en la defensa la verdad no Bradoiro tira muy solo y anota los tres primeros puntos ahí está el balón en el interior de Oliver Stevich que buscaba Millán Jiménez seguirá jugando desde el fondo Obradoiro no olviden la parte inferior de derecha siempre con la gente que ha sufrido por la dana con ese vizu un 0-2-9-10 ayudando a Cruz Roja cuando Brad Davidson saca la mano a pasear y neutraliza el primer triple de Zamora subiendo el balón Jordan Walker se mete entre los dos defensores que bien lo ha hecho buscaba la Liu pero el balón ha ido muy arriba podría haber personal sobre Stevich dice el árbitro que no la suelta para Millán Jiménez veremos si puede correr con Adoiro Sergi Quintela maga no tira la juega para Millán Millán desde la esquina triple de Millán Jiménez pues vaya como empezó con el partido desde el 6'75 de momento tres triples para arrancar el encuentro pues a Jordan Walker la mete en el poste para Kevin Buckingan el tiro se queda corto rebote Stevich a correr Millán Jiménez está muy solo pero va a forzar la acción no entra el tiro pero saca la falta que la verdad mucho más no podía sacar porque ha ido él contra el mundo no era la acción más ventajosa ese uno contra tres pero al menos ha forzado esa personal tenemos los primeros lanzamientos libres del partido el primero Millán Jiménez no no anota Alex Burgos uno de los jugadores referentes de este Monbuso Bradoyo segundo lanzamiento este sí 3 a 7 después del primer tripe de Zamora le ha hecho un 7-0 el conjunto que entrena Gonzalo Rodríguez juega Jordan Walker la marca es de Sergi Quintela viene al bloqueo Nikic para adentro que viene contra la tabla Junior Sainte ganasta de momento los 5 puntos de Zamora son suyos la juega Sergi Quintela para Oliver Stevich dos arriba ahora lo de Millán Jiménez aprovecha el bloqueo que pasa por detrás el defensor Brad Davidson la dobla para Millán Millán tiene el triple Millán 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 triple Millán Jiménez que no perdona otro que ha empezado inspiradísimo el partido 7 puntos ya para él 5 a 10 tercer triple Bradoiro a punto de perder Jacob Brown entrega para Jordan Walker Walker gana ventaja con el bloqueo pero ha vuelto bien Sergi Quintela la finta el lanzamiento se queda corto ayuda defensiva perfecta para el rebote de Millán Jiménez jugando Brad Davidson de nuevo para Millán Millán otra vez no pero Brad Davidson si no entra el triple la pelea Stevich la toca Junior Seintel jugará Obradoiro interesante ver en el base a Brad Davidson es un escenario es un escenario similar al que está viviendo Gudmundson jugando como uno en Burgos los dos jugadores que eran los los Salero y Escolta de Alicante ahora regalo a la pérdida de Balón de Obradoiro y bueno entre Davidson y Sergi Quintela pues que van a llevar de momento el peso de la dirección en estos primeros instantes de partido y ha consumido estrés con 5 a 10 para Obradoiro jugando el equipo Zamorano Junior Seintel se metió en un callejón sin salida ahí por ahí de fondo no tenía pase prácticamente y acaba perdiendo el balón muy solo ahora Millán Jiménez para recibir y subir el balón por supuesto es capaz de hacerlo ahí está Millán Oliver Estevich saliendo al poste alto no puede recibir de momento Davidson al final sí bloquea Estevich sigue Davidson se pone por delante del defensor el lanzamiento es de 3 que no entra de Smikovic pero gana el rebote y va para adentro y machaca la canasta de Belgrado punto número 12 para Obradoiro carburando en este inicio de partido 5 a 12 buen balón doblado ahora que bien jugado suavecito para abajo Junior Seintel perfecta asistencia ahora de Nikic los 7 puntos de Zamora son de Junior Seintel 7-12 juega Estevich Brad Davidson se va muy bien el defensor sigue Davidson Davidson se gira tira Brad Davidson jugón canasta sensacional de Brad Davidson 7-14 muy buenos porcentajes de momento Brad Oiro atacando bien a ver Zamora no entra el lanzamiento de Buckingham solo mete Junior Seintel en los locales Davidson intentando sacar ventaja ojo para Millán Jiménez Sergi Quintela con el bloqueo de Oliver Stevich bota mano izquierda la dola para Stevich va hacia adentro rápido pero no anotan de la intimidación de Nikic Walker la saca fuera movimiento para Junior Seintel que tira de 3 voy a al agua Davidson perfecta asistencia Mikovic canasta tiempo muerto de Saulo Hernández porque está mucho mejor en el partido Brad Oiro también ha entrado Tom Sleymanis el letón para dirigir el ataque de Mombus o Brad Oiro jugando Caja Rural Zamora ha entrado Tony Nasspler porcedido por Manresa gran pasador ya lo verán ahí penetra Jacob Brown Nasspler envía a la esquina el tiro de 3 no rebote para Sergi Quintela está muy solo va a tener que esperar efectivos personal de Jacob Brown jugador británico el capitán de Caja Rural Zamora de momento se está viendo superado con el potencial de Mombus de Mombus Soradoiro desde la banda juega Sergi Quintela de momento no encuentra pase a punto de comérsela Jake Stephens que tira de 3 que bárbaro triple de Jake Stephens una de las sensaciones de este inicio de temporada por completísimo tiene bueno ha cumplido ya recién cumplido los 25 años buena canasta ahora por fin anota alguien que no sea Junior Sainte el enzamor ha sido Tony Nasspler con esa penetración decía Jake Stephens un jugador capaz de hacer muchísimas cosas tira bien de fuera tiene envergadura juega bien al poste ahí está Millán Millán para Sergi Quintela que tira de 3 Sergi madre mía como está tirando Bradoiro por favor está ametrallando el aro de Zamora quinto triple de Bradoiro de 7 intentados quiere responder pero se le sale ahora el tiro a Jacob Brown buen rebote de Omar Lola saca fuera para Jacob recibe Tony Nasspler Nasspler la dobla buen balón ahí personal sobre la penetración de Kevin Buckingham ganando por 13 puntos Monbus Obradoiro inicio de partido excepcional acierto anotador altísimo 9 a 22 de momento son 13 de diferencia la personal fue de Tom Sleymanis y lanzamientos libres para Buckingham anota el primero segundo lanzamiento para él también está dentro cuando sigue habiendo cambios y el speaker que lo da todo ha entrado por cierto en la dirección Nacho Varela ahí está el jugador chileno 11-22 sigue doblando como casi todo el partido en el marcador gobernador y lo azamor a Tom Sleymanis la marca es de Andre Handling Sleymanis la dola fuera para Millán Millán la saca para Leymanes Leymanes Alex Garan penetra Alex Garan no el movimiento era bueno el tiro no estamos apretando las tuercas atrás ahí está Naspler Naspler penetra la saca para el lanzamiento del gigante Jonas Fauste pero no anota el tiro es el techo de esta Leboro 2-24 ahí comete personal cuando le fue a atacar directamente Alex Garan ahí la personal es clara un Pauster que quizá en lugar de ir a taponar con la envergadura que tiene brazos arriba le tiene que ser suficiente anota el primer tiro Alex Garan el ex Sleima Coruña jugador nacido en Badajoz 11-23 no entra el segundo rebote Pauster entrega para Toni Naspler 2 minutos y medio para el final del primer cuarto 12 arriba para los gallegos Naspler Omar Ló ahí se vería anticipar en la defensa Millán Jiménez de nuevo se va al poste Zaythurst el lanzamiento no entra cierra bien el rebote Jake Stephens y ya sube el balón Nacho Varela se la devuelve Alex Garan Varela aprovecha bloqueo sacando fuera para tirar de tres Alex Garan a su defensor triple triple de Alex Garan ante un Pauster que ahí no le puede defender cerca no no tiene piernas para hacerlo y Obradoiro 6 de 8 en triples es que no hace falta decir mucho más algunos triples como este los han lanzado solos sí pero es que este grado de acierto es imposible para cualquier defensa y bueno se tiene que poner las pilas Zamora si no quiere que se le vaya demasiado pronto el partido 11-26 juega Tony Naspler la devuelve sidehurst ahí va Naspler Naspler la dobla que bien jugado parecía falta lo es lo es es personal de Jake Stephens van para Pauster sí muy clara en todo cuerpo brazo abajo o sea no hay duda alguna y el lituano que tiene estos dos tiros libres necesita sumar Zamora el primero ay que mala suerte se le salió un jugador muy coreado como escuchamos en la grada un jugador muy llamativo ahí va con el segundo lo anota 12-26 muy joven todavía 23 años tienen mucho margen aún para mejorar cualidades físicas no hace falta decirlo y a partir de aquí hay que trabajar mucho con él Nacho Varela lanzamientos de Tom Sleymanis no entra el tiro rebote largo que gana sidehurst intenta correr Zamora Naspler el tiro de 3 triple de Andrej Handling el ex del Betis no sé si se lo han dado de dos si estuviera pisando saldremos de dudas enseguida ahí la juega Jake Stephens un minuto para el final del primer cuarto entrega para Nacho Varela Varela frente a Omar Lombia a la esquina el tiro es de 3 otro triple que acaba dentro de Alex Galán para usted que no puede no se atreve a salir a puntear el tiro y Galán le ha metido dos triples al gigante lituano y por si fuera poco Zamora pierde ahora este balón Obradoiro 29 puntos en el primer cuarto una cifra inasumible para cualquier equipo en apenas 10 minutos de partido se puede ir por encima de los 30 puntos Obradoiro se pone zona Zamora no sé si tiene muy clara qué tipo de zona quiere hacer Leimanis Leimanis pasito atrás tira Leimanis canas donde Toms Leimanis que se suma a la fiesta al recital del juego de ataque que está dando Mombuz Obradoiro Tony Nasspler dos ataques para terminar este primer cuarto Nasspler para de Handic Handic el checo va para adentro se lleva el gorro de Jake a Stephens que aplaude a sus seguidores de Obradoiro más cambios quedan seis de posesión para Cajarro de Zamora y la última posesión será para Obradoiro cuando se sienta Jake Stephens ahí está el lanzamiento según recibe no entra de Ongrey Handic pues nada doce segundos y acabará el cuarto ahí está Nacho Varela ha entrado por cierto ahí lo vemos Onetu el tiro de tres espectacular que primer cuarto por favor triple Toms Leimanis quince treinta y cuatro exhibición de baloncesto de Mombuz Obradoiro escuchen bien ocho triples de diez intentos o sea ahora el speaker es un fenómeno permítanme lo da todo cuando ya vemos a Jack Van Pawel en Caja Rural Zamora y Leimanis que va a sacar de banda para iniciar el segundo a cuarto juega ya Tom Leimanis con Nacho Varela pues aquí en esta zona se refugia Zamora veremos qué tal resultado para empezar pues ha estado bien porque han recuperado el balón en nada en unos segundos y Naspler ya está dirigiendo el ataque Zamorano se la deja John Van Pawel de nuevo Naspler Naspler bombita que no entra el rebote cae en las manos de Jake Stephens la sube Leimanis jugándola en el en el 2 con Nacho Varela aunque él dirige este ataque para dentro machaca Alex Galán que está haciendo lo que quiere con el pobre Fausté cuando le saca fuera no se atreve a ir cuando se atreve a ir le gana por velocidad a ver este lanzamiento 3 que no entra de Buckingham es que un jugador que tiene mano como Alex Galán para Fausté es muy difícil de defender muy muy difícil Varela Varela de nuevo Galán Galán usted tira de 3 este no y Fausté ahora si coge el rebote y entrega para Jarvon Powell se lo devuelve Thighurst aquí está el jameicano la mete dentro para Fausté Fausté buen valor ahora si bien jugado remontando a lo pasado la línea de fondo anota Tony Naspler 17 a 36 19 de diferencia ahora Mombuso la doy o Barrel a la meta dentro Jake Stiffen no entra al final si 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 dan la canasta dan la canasta es canasta porque yo creo que tocó no sé si la red o el tablero en un momento donde todavía el balón estaba ahí lo estaba indicando si 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 no cuando hay cambio por cierto Nobradoiro ahí va a sacar desde la línea de fondo Buckingham subiendo la bola Jordan Walker Walker la saca afuera de nuevo Walker al poste Buckingham Buckingham no entra el tiro rebote Varela Varela para para Davidson que ha regresado ahí está Davidson la mete dentro para Galán hay personal vaya partidito que se está marcando Alex Galán fantástico preparado de la línea de fondo Brad Davidson va para Jake Stephens Varela muy encima del Powell Varela la saca para lanzamiento de tres de Alex Galán este ya no el rebote bueno y se la regala obsequio navideño para Jake Stephens 17-38 no afloja Bradoiro que tiene dos equipos prácticamente puede mantener el ritmo de juego se siente ahora Buckingham vuelve un jugador clave se nota cuando no está Krasimir Nickich no sé si en Obrador también le cambia efectivamente doble o así va a ser pero en un instante antes saca John Von Powell desde la línea de fondo juega Jordan Walker con saca de línea de fondo se refugia ahí en esa zona Bradoiro penetra Jordan Walker se frenan hasta 6 metros el tiro no entra y el rebote acaba en las manos de Estranilla Mikovic ya juega Davidson Jake Stephens Stephens doblando hacia canasta fundamentos excepcionales de Mikovic anota y sigue creciendo bueno una diferencia ya brutal más 23 es la máxima del partido 17 a 40 no encuentra soluciones Saulo Hernández le está tocando la verdad una papeleta dura para Zamora que en sus encuentros de casa hasta el momento no había recibido el castigo que hoy por lo menos de momento le está cayendo Nikic personal atrás parece que es de Brad Davidson jugada desde el fondo el conjunto Zamorano solo completamente para el triple frontal que no entra puede ser Gintela la primera el triple Jordan Walker que no ha entrado es que además en el lanzamiento Flamora no está tirando bien desde fuera 2 de 8 en triples 8 de 12 Obradoiro ahí está Millán Jiménez aprovecha el bloqueo de Oliver Stevich gana una pequeña ventaja pero el tiro no es bueno y al final se la queda Nikic veremos si puede correr Zamora lo necesita porque en estático le está costando mucho tiro de 3 de Jaupan Pau nada tampoco la toca Nikic balón Obradoiro ha llevado un golpe de Simen Nikic nada importante 17 40 23 arriba para felicidad de los seguidores de Obradoiro que han viajado apoyando a su equipo Quintela se complica la vida luego la toca con el pie recuperación de Jaupan Pau pues perfecto ha estado muy bien ahí el jamaicano por lo menos Zamora ha mejorado en defensa no tanto en ataque ahí tenemos a Walker Power a la esquina Buckingham que hoy no tiene el día no mete nada rebote para Millán Jiménez la sube y la entrega para Selvi Quintela dirigiendo el ataque de Obradoiro cuando van el 2 hay Brad Davidson que recibe bloquea a Stavich Davidson quiere ganar ventaja por el lado izquierdo la dobla para Stavich el tiro no entra pero sí consigue los tiros libres porque hay personal sobre Oliver Stavich ni siquiera Obradoiro ha necesitado nada de Stavich que no ha notado es que sobre todo en el tiro exterior Obradoiro está inspiradísimo en la tarde de hoy tendrá tiros el jugador al serbio a 5'26 para el descanso en el Ángel Nieto ahí va con el primer Oliver Stavich que anota con sufrimiento pero vale lo mismo suma su primer punto en el partido segundo tiro para Stavich que también anota sigue creciendo la diferencia 25 arriba para Mombuso Obradoiro tremendo el partido de los gallegos Naspler Naspler la dobla el tiro tampoco entra de Jacob Brown rebote en ataque personal de Millán creo que era no 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 es Millán es Mikovic el que comete la falta se ha marchado Nikic vuelve Pauste a ver cómo se puede manejar ahora seguramente es es un mejor escenario para él con un jugador como Stavich que no es capaz de tirar de 3 o bueno normalmente no y ahí le puede defender con alguna mayor garantía desde la mano Stavich Davison Pauste que la pelea y lo ha hecho muy bien porque llegó a tocar en Stavich aunque luego Stavich reclama en Stavich toca seguro lo que no sé si luego también tocó después en Pauste desde la banda Jacob Brown es que Zamora no está metiendo de fuera no está produciendo sólo 17 puntos en 15 minutos de juego ahí va Naspler tampoco ahora otro rebote de ataque por ahí al menos está consiguiendo capturar balones segundas opciones el conjunto Zamorano Naspler no entra aquí está la tercera le mete ahí el manotazo Stavich a Pauste y a correr Obradoiro con Millán Jiménez que se frena Stavich juega Sergi Quintela bloqueando Stavich Quintela regresa Vuelca a la pista regresa también Alex Galán por Mikovic ahí la buscaba precisamente Galán buena anticipación de Junior Seintel Davidson que bien se ha pasado la pelota por la espalda triple triple de Brad Davidson hoy es de esos días iluminados que tiene el jugador estadounidense y ante eso prácticamente nada puedes hacer de nuevo un triple fallado por Zamora no anotó Jordan Walker 28 arriba palabra Doiro escandaloso bueno el gorro que le pone Stavich a Pauste forzadísima ahora la acción de Jordan Walker se acaba la posesión bueno hoy no hoy no es el día para Zamora lo está pasando muy mal el conjunto de Saulo Hernández se está grabando un correctivo tremendo bueno al final también se puede entender como es un recién ascendido contra un recién descendido es decir el año pasado había dos categorías de diferencia entre Tamora y Obradoiro realmente hay mucha diferencia entre los dos equipos no creo que hay tanta como se está viendo pero sí hay mucha diferencia Davidson la dobla Varela tío de 3 de Millán Jiménez no entra rebote Pauste entrega para Jordan Walker personal de Nacho Varela es la cuarta de equipo para Obradoiro 3 17 para el descanso y prácticamente Obradoiro está acabando con el partido en nada iba a decir en 20 minutos pero casi en 10 ha acabado con él 28 puntos arriba no juega Jordan Walker penetra Walker Walker lanzamiento que no entra en ataque le cuesta la vida Zamora a notar Juan Nacho Varela 3 minutos para el descanso buena defensa ahora bien agresiva de Nachfler de lo de lo mejor de Zamora del partido por inteligente este jovencísimo jugador cedido por Manresa se sienta Jordan Walker hoy los jugadores más acertados Harst Powell no están finos en Zamora no están finos prácticamente nadie Naspler Naspler penetra la saca bien para el lanzamiento de Jacob Brown ni siquiera esta cae dentro 2 de 14 en triples ahora pedía una falta a Davidson el árbitro entiende que la acción era limpia Naspler Paco Jaupan Powell sale muy lejos Omar Lowe ahora puede aprovechar a ir recibiendo pero tiene una situación ya controlada Jake Stephens Naspler pide el bloqueo se va hacia adentro la dobla 4 de posesión no vale nada porque estaba pisando la línea de fondo es un auténtico vía crucis este partido para Caja Rural Zamora que lleva en este cuarto 2 puntos en 8 minutos de juego 17 a 45 tampoco es que Orado y lo está haciendo un cuarto anotador maravilloso por eso lo lleva 11 puntos pero es que 2 puntos en más de 8 minutos para Zamora Alex Garan con Brad Davidson Davidson está con Lowe Davidson que la tira de 3 no a ver ese rebote lo salvó bueno vaya caída pero que bien que voluntarios ha estado Buckingham la Prado del público y ahora hay personal que yo creo que era poca cosa lo de Alex Garan porque así ha ido jugar contra él y como todo el mundo vaciona Kevin Buckingham por lo que ha hecho para salvar ese balón que se ha tenido que ir por detrás de las vallas publicitarias y lo reconozco soy fan del speaker como elecciona de todas Zamora tiene que ser como Kevin que se ha ido por el balón se ha revolcado en la pista para salvar esa bola anota Naspel el primer tiro 18-45 el segundo también está dentro cuarto punto de Zamora en este cuarto ha vuelto Tom Leimannis para jugar este último minuto y medio el de Tom había estado muy bien en el cierre del primer cuarto llega Leimannis para Mikovic nuevamente Leimannis Leimannis envía la esquina para Millán Leimannis la mete buen balón al poste para Jake Stephens personal clara personal clara de Buckingham no puede con él ni por estatura ni por cuerpo todavía Zamora que podría hacer una falta más aún no hay bonus 1-17 desde el fondo recibe Millán Jiménez la segunda de Kevin ahí está Millán Millán frente a Marlowe lo rompe lanza Millán Jiménez y mete este canastón que además es de 3 máxima del partido 29 arriba para Obradoiro o Marlowe Buckingham no está tirando muy malo Kevin Buckingham 19 48 durísimo correctivo para Caja Rural Zamora entrega Nacho Varela para Leimannis cambios defensivos se queda Stephens con mucha ventaja sobre Jacob Brown que le está empujando y no le quedaba otra tenía una falta por hacer y la gasta 19 a 48 un ciclón está arrasando Zamora este Monbus Obradoiro Millán defiende mal ahora Zamora le gana la acción Millán Jiménez da Nachpler y pone el punto 50 31 arriba para Monbus Obradoiro dos posesiones y terminará este suplicio para Zamora Nachpler de nuevo Buckingham para Nachpler Nachpler para adentro Nachpler que tiene fundamentos excepcionales mete una grandísima canasta tiempo muerto de Gonzalo Rodríguez que va a pintar una jugada con este 21 y con esta acción terminará esta primera parte puede ser para Davison Davison es el más rápido Davison o Leimanis a ver Sergi Quintela ahí recibiendo Millán Jiménez hoy se deja el balón atrás Millán va a tener que tirar desde medio campo ahí solo faltaba que metieran esto pero con ese ese bote deficiente arruinó las posibilidades al menos de intentarlo pues ha terminado la primera parte 21 a 50 se va ganando por 29 puntos Obradoiro Penda y su equipo lo merece hay una diferencia insisto muy grande también presupuestaria y Zamora ya lo que está haciendo el ascenso ha empezado bien la temporada fuera del descenso pues no se le puede pedir mucho más tampoco en fin ha arrancado el tercer cuarto ahí está bueno el quinteto Buckingham que hoy insisto está muy mal en el tiro 0 de 7 él lo va a seguir intentando va a Sergi Quintela para Oliver Stevich Quintela Mikovic que intentaba sorprender saliendo del presunto bloqueo Quintela Stevich desde el tiro libre anota Oliver Stevich punto número 52 para Mombuso Oradoiro luego Andre Handlich con Jordan Walker Walker mete el balón dentro personal no sé si es Stevich como hemos visto tarde la indicación también de la colegiada entiendo que sí entiendo que la falta es de Oliver Stevich otra cosa no hemos visto la verdad de la acción aunque como vemos bueno desde la realización nos marcan que sería la segunda de Sergi Quintela ahí lo tiene Tony Nasspler Nasspler penetra desde el tiro libre lanza no entra el tiro tampoco el primer palmeo pero el segundo sí de Jonas Fauste 23 52 la juega Sergi Quintela para Stevich Stevich puerta atrás Brad Davidson Karaston contra la tabla reclamaba la falta y lo parecía la verdad Brad Davidson que hoy está muy acertado Nasspler Nasspler la mete por elevación para que Pauste encuentre el cristal y anote dos nuevos puntos canasta Jonas Pauste es lo que tiene que intentar Zamora hacerle llegar el balón ahí abajo lo más cerca posible de la canasta y ahí ya es muy fácil de parar un jugador con 2'24 25'54 juega Sergi Quintela consumido ya minuto y medio un poquito más de este segundo cuarto Quintela para Stevich sale al poste alto la juega para Davidson le da un poquito de distancia aunque Davidson dobla un buen balón para Millán Jiménez que no perdona el que es hoy máximo anotador del partido Millán Jiménez ahora cometiendo una falta un poco gratuita vemos de nuevo Davidson como atrae la ayuda y ya después de la tarde Handlich a la penetración de Millán Jiménez Nasspler Buckingham balón para Jacob Brown Brown para Pauster demasiado lejos del aro ahí es donde puede tener más problemas el tío de tres desde la esquina por fin triple de Andre Handlich el único que está tirando medianamente bien de fuera segundo triple para Andre Handlich 18-56 Millán Jiménez la saca para Jake Stephens Stephens penetra se frena lanza desde el tiro libre no va rebote Pauster Buckingham que la saca para Nasspler Nasspler mete el pie a Seth y Quintela la posesión la mantiene Caja Rural Zamora Obradoiro se estaría marchando a la quinta victoria de la temporada por tres derrotas exactamente al contrario que el conjunto Zamorano y no nos podemos olvidar de las víctimas de la dana las que tenemos que ayudar todos en la medida de lo posible Vizun 0-2-9-10 la liga y la cruz roja se unen para apoyar a las víctimas de la dana en Letour y por supuesto en las distintas localidades valencianas varios momentos del partido hemos visto como Obradoiro doblaba en el marcador a Zamora vuelve a ocurrir ahora con este 28-56 la pierde Sergi Quintela es de los que está menos fino en el partido creció el balón y después cometió la falta 3 puntos Sergi Quintela el mejor de Obradoiro es Millán Jiménez con 14 puntos lleva 10 Brad Davidson ahí vemos esa tercera falta para Sergi Sergi Quintela la doble Jacob Brown para Buckingham va para adentro lanza forzadísimo sigue sumando errores en el partido sin anotar personal ahora de round sobre Davidson aquí vemos al británico al internacional un partido también gris en el día de hoy Varela vaya regalito no sé si Gonzalo va a estar muy contento porque está algo relajado Obradoiro Jacob Brown tira de 3 tiempo tiempo Gonzalo Rodríguez triple Jacob Brown no porque el partido peligre que no peligra gana por 25 Obradoiro pero de momento este cuarto lo está ganando 10-6 sube mal Brad Davidson entrega para Nacho Varela Davidson 1-3-1 razón ahora de Zamora para defender este ataque Nacho Varela viene Stevich a bloquear Varela la bola para Stevich Stevich se le queda el balón de las manos vuelve a recuperar Zamora Zamora el 3 contra 2 abre el lanzamiento de 3 no se rebote el árbol lo acaba ganando Nacho Varela juega Mikovic Varela Oliver Stevich Stevich flotándole muchísimo ya digo que para usted al mejor porque puede defender de los altos de Coruñas a Stevich aún así pues Stevich le anota desde el tiro libre pero es que ahí sí tiene que estar cerca para usted de él no en el lanzamiento de 3 porque Stevich de 3 es raro que tire pero es del tiro libre y sí puede anotar ahora reconoce la falta Stevich porque bueno si con un poquito de espacio Stevich le puede hacer daño luego ya recibiendo tan cerca del aro jugador de esa estatura pues es casi un imposible para un jugador de 2-0-5 como Stevich prácticamente 20 centímetros una cabeza de diferencia tiros para el lituano no entra el primero segundo lanzamiento para Jonas Fauste anota 32-58 sigue en esa zona 1-3-1 Zamora Nikovic Varela Brad Davidson tira de 3 así se rompe una zona triple del enchufador de Brad Davidson 32-61 Nasple Buckingham por fin triple de Kevin Buckingham bueno pues rompe ese 0-8 en el que estaba en el partido primera ganasta en juego tenía dos tiros libres ya 35-61 de nuevo Davidson otra vez Davidson no rebote Pauste Nasple Nasple se queda enganchado el defensor Nasple no entra el triple rebote para Estranilla Mikovic dirigiendo el ataque Nacho Varela el chileno muy marcado Davidson no puede recibir acude para bloquear Oliver Estevich Varela genera ventaja la envía a la esquina para el lanzamiento de tres que no entra rebotea Andre Handle últimos cuatro minutos tiro de tres de Buckingham no se la queda Davidson va a volver Jake Stephens en Obradoiro la ventaja es de 26 para los gallegos Estevich Mikovic juega con Varela Varela frente a Jacob sigue Varela la saca afuera Mikovic tira de tres y contra la bocina contra el enemigo que ya le acechaba anota el triple Mikovic 35-64 la revienta Paus T machacando el aro el lituano que ahí lo escuchamos se va a descansar 12 triples lleva Obradoiro de 20 intentados porcentaje que sigue siendo increíble sin embargo lo único lo que está mejor Zamora es que está perdiendo menos balones 5-8 de Obradoiro no se sentó Estevich y también Paus yo creo que ahí está inteligente Saulo Hernández porque cualquiera de los dos pivots que hay ahora en Obradoiro son capaces de tirar de lejos de larga distancia Davidson Millán vaya gorro que se llevó pero le quedó una varela Davidson tres segundos tira Davidson no el rebote de Millán acaba cayendo en las manos de Alex Galán ataque un poquito más corto lo que va a tener a Obradoiro con Brad Davidson penetra Davidson personal de Omarlo es la tercera de equipo aquí lo vemos al ex Menorca al ex club baloncesto tormes de Salamanca descanso para Brad Davidson regresa a la pista Tom Sleymanis no veo mucha falta tampoco ahí porque también es Davidson el que saca el brazo izquierdo fuerza más el contacto desde la banda Millán Jiménez que saca y entrega para Nacho Varela Alex Galán uy el error en el pase la pie de Obradoiro a correr machaca comarlo punto número 39 sigue perdiendo balones Obradoiro que no está cuidando bien el balón en este tercer cuarto Varela no está muy fino la dirección iba Varela la saca fuera para Jake Stephens evidentemente Zamora está con mucha más actividad eso también es verdad tiro de 3 de Nacho Varela triple siguen desde la línea de 3 destrozando la defensa de Zamora no anota ahora Junior Sainte ya tú defiendes bien y te sueltan un triple ahí descomunal triple tras triple es descorazonador para Zamora Stephens con Leimanis Alex Galán penetra Alex Galán pasito atrás a ver Varela que la tiera desde su casa no anota Stephens se la queda falla el primero pero después el palmeo acaba dentro 30 de diferencia 39-69 juega Kresimir Nikic Powell balón dentro para Nikic de nuevo Powell Powell personal Alex Galán tendrá tiros libres Jacoban Powell a 1-15 para el final del tercer cuarto anota el primero segundo lanzamiento que anota 4-1-6-9 1-15 a punto de terminar el tercer cuarto se sienta Millán Jiménez ya la tiene Tom Sleymanis bueno pues puede dar también minutos Gonzalo Rodríguez a los jóvenes como es el caso de Alonso Grela el de Mieres entregado ahora para Leimanis Leimanis se va a hacer dentro penetra la lanza falla mal tiro pegote para Omar Lowe corriendo el pivote entre Omar Lowe el lanzamiento y la falta sobre el tiro de Jagge Van Powell ahí vamos al jovencísimo de 18 años Alonso Grela lo ha hecho bien en la copa donde ha podido tener minutos los jugadores de la cantera de Obradoiro vuelve Oliver Estevich a la pista y Powell que va a lanzar vamos al primero se ha tenido que ir con cuatro faltas Alex Galán 45.5 para el final del tercer cuarto 42.69 anota también el segundo Powell Grela jugando con Leimanes y este con Mikovic la personal ahora es casi zancadilla sobre Alonso Grela la cometió Zay Hurst ahí seguramente sin intención pero lo hace trastabillar ahí lo tenemos precisamente Alonso Grela dirigiendo el ataque aprovechando las faltas de Quintela le da descanso a Varela que no ha estado fino pega Leimanes Mikovic Grela movimiento para que reciba Tom Leimanes lo hace ya 5 de posesión Leimanes bloquea Jake Stephens se la devuelve Leimanes Jake Stephens tiene que tirar y anota Jake Stephens último ataque para Zamora Omar la saca fuera casi se le cae el balón de las manos allá a Van Powell 4 segundos tienen que tirar el lanzamiento de Zydehurst no entra rebote para Jake Stephens termina el tercer cuarto 28 de diferencia para Monbus Obradoiro 43 a 71 43 a 71 un partido completamente sentenciado que nos queda ver cuál será la diferencia para Obradoiro y la imagen que puedan dar los jóvenes si les da minutos Gonzalo como es el caso de Alonso Grela 5 de 22 en triples para Zamora 13 de 24 por encima del 50% Monbus Obradoiro que está ganando el rebote 28-20 está compartiendo mucho mejor el balón y que eso sí ha perdido más balones 9 por 5 de Zamora lo más valorado del partido es Millán Jiménez 14 puntos 7 rebotes muy buen partido de Millán Jiménez después Brad Davidson está con 13 puntos y en el caso de de Zamora pues el más valorado es Pauste que está sumando unos interesantes 8 puntos 9 rebotes se puede ir a las dobles figuras de esos 9 rebotes 3 los ha capturado en ataque bueno vamos a presentar los últimos 10 minutos del partido la ventaja es clara para Obradoiro que como digo se va a poner con 5 victorias que está en racha ahora mismo ese 5-3 es la misma cifra que tiene Valencia hay que ver que hacen ahora el resto de rivales tienen que jugar los 3 primeros San Pablo aún sin perder con la verdad de estudiantes con solo una derrota y 6 victorias y los equipos que están con 5-2 que son Ourense y Betis comienza el último cuarto ha vuelto Nacho Varela a la dirección y ahí está manejando el ataque ya para Mombus Obradoiro no acude de momento al bloqueo en ninguno de los pivots algo ahí no queda claro este vil le decía dásela a Leimanis pero ha tardado muchísimo Varela Leimanis el ataque no es bueno tira detrás Leimanis da igual da igual que el ataque sea bueno malo regular otro triple más Tom Leimanis el solito se lo fabricó donde no había nada otro triple del Letón el tercero del partido pérdida de balón la diferencia está en 30 puntos Leimanis se lo devolvió Oliver Stevich de nuevo Tom Leimanis el lanzamiento de tres ahora que no entra rebote para Kevin Buckingham juega Powell no quiere tirar a Junior Sainter va Powell para adentro la deja con la mano izquierda pero el rebote es de Alice Garand bueno mucha diferencia la verdad entre el potencial de los dos equipos la tiene Jake Stephens bola para Mikovic recibe Tom Leimanis Leimanis se va hacia adentro se frena lanza no entra el tiro Stevich al rebote personal Powell la personal de Jack Brown de Hurst finalmente y tendrá tiros libres Oliver Stevich está en el partido con seis puntos dos rebotes falla su primer tiro libre en el partido llevaba dos de dos segundo lanzamiento para Stevich no pues falla a los dos se la queda creo que si tiene Nikic es Powell Buckingham el tiro de tres triple del Tejano segundo triple del partido para él 46 a 73 otra personal más aunque no lo tienen nada claro los jugadores de Zamora que no entienden esa indicación a ver yo tampoco veo nada la verdad le indican la falta a Powell pero vamos si ha habido algún roce era mínimo juega de nuevo ha vuelto a la pista Sergi Quintela aquí tiene ya el balón el ex Brogan Stevich Mikovic al poste para Stephen se le cae el balón de las manos pérdida de balón de Jake Stephens el estadounidense un obradoiro que bueno en su cifra anotadora ha ido cayendo en el partido empezó anotando 34 puntos y luego pues ya no ha estado en ese nivel anotador lo cual era imposible pero igualmente ha ido manejando el partido con mucha solvencia un partido que luego cuando ya ganas por tanto no es tan fácil de jugar y de y de mantener el el ritmo de juego el nivel de agresividad cuando hay otra falta muy protestada que es pitada a Powell 7-18 para el final del partido 46-73 gobernando todo el partido una diferencia entre 20 y 30 puntos Monbus Obradoiro Quintela para Stevich no puede encontrar a Quintela llega Leimanis Leimanis viene Stevich Stevich que tira no entra ese balón Stephens que la palmea y una nueva personal atrás Zamora que se está cargando en este último cuarto cuatro faltas de equipo en apenas tres minutos ahí vemos la disputa la verdad que Stephens era muy superior a Sainte cuando vuelve a la pista a jugar más valorado del partido Millán Quiménez recibe Stevich juega para Sergi Quintela Quintela hacia adentro la dobla para Stevich Stevich Quintela bien jugado canasta de Sergi Quintela ahora sí buena combinación aclarando el ataque Obradoiro rebotes de Jake Stephens subiendo el balón Sergi Quintela los gritos también de obra a obra que van a ir muy contentos los seguidores hoy Dobradoiro con lo que ha hecho su equipo Leimanes a seis metros falla rebote largo para Millán Jiménez Millán que no mira largo la saca fuera para Stevich Sergi Quintela penetra la saca fuera tira de tres Mikovic triple y tiempo muerto que pide Saulo Hernández ante el lanzamiento de tres de extraña Mikovic sigue ampliando la distancia segundo triple 12 puntos para el buen partido también cuatro rebotes una empresa que no va a ser sencilla pero que de momento está consiguiendo lo que llevamos de campaña de momento por debajo ya tiene dos equipos sin victorias Morón en principio es el equipo más modesto de todos y luego Alicante sorprendentemente bueno se va a reanudar el partido no ha querido tampoco Saulo que sus jugadores abandonen el partido con la diferencia que hay quiere que sigan compitiendo y de momento tras tiempo muerto pues anota una buena ganada cuando ha entrado otro de los chavales en obrador Pablo Cargindey Brad Davidson Stevich con el americano Sergi Quintela no Brad Davidson no sé francamente que ha querido hacer ahí Zamora que estaba en bonus parecía que quería hacer una falta ahí se ha acercado Gonzalo Rodríguez a hablar con el entrenador de Zamora alguna falta de entendimiento ha habido ahí no tenía ningún sentido la verdad ir a hacer una falta a 5.48 estando en bonus no sé la verdad que ha sido bastante extraño y ver también a Gonzalo Rodríguez recorriéndose de toda la banda para ir a hablar con Gonzalo Hernández bueno tiros libres para Brad Davidson que mientras tanto puede seguir sumando pues falla un jugador que es muy seguro en la línea segundo tiro que anota Brad Davidson 48-79 ahí vemos esa falta el partido lo querían parar por algo que yo por lo menos no me he percatado y seguramente han ido a pararlo con con esa falta que al final llevó a Davidson a la línea de tiros libres sacó el pie y Quintela la posesión seguirá siendo de caja rural Zamora movimientos permanentes en los banquillos ahora va a haber tiempo va a haber minutos para bueno ir rotando Naspleyer que no encuentra de momento pase al final sí con Jordan Walker Naspleyer al poste ahí está el chaval Hargindey defendiendo Buckingham que sigue tirándolas de todas las maneras posibles ataca Horadoiro Stevich recibe Hargindey Davidson para Stevich de nuevo Davidson Davidson tira 6 metros sensacional canasta de Brad Davidson 48-81 15 puntos para el estadounidense Nasple que la doblaba Buckingham vaya piedra que se tira Kevin Buckingham Sergi Quintela el pase y el manotazo y COVID le enseña las manos de me ha pegado un palo pero ha entendido la colegiada que había tocado balón la palabra de uno contra la del otro así que no hay falta Hargindey sacando de fondo para Stevich Sergi Quintela amaga pero no dispara ahora se va hacia adentro y mete la canasta en la cara de Omar Law y esto sigue creciendo 35 arriba buena canasta ahora de Jordan Walker anotó el de Indiana Obradoiro no ha hecho faltas o no le han pitado como cada uno prefiera en lo que llevamos de cuarto Oliver Stevich recibe Brad Davidson Davidson se quiere meter ahí delante del defensor lanza no anota buen rebote de Stevich Stevich personal de Omar Law están cuatro minutos para que el partido concluya Caja Rural Zamora 50 Monbus Obradoiro 83 se asoma de nuevo a la nilla de tiros libres Oliver Stevich el primero está dentro 5084 sumando puntos Stevich 5085 ahí maneja Junior Seintel para Jordan Walker se lleva el gorro ahora de Victorio Netu pues sí sí que van a tener los jóvenes la posibilidad de jugar estos minutos en Obradoiro tenemos tres en la pista también ha vuelto Alonso Grela junto a Davidson y Mikovic Seintel se pone en zona 2-3 ahí Obradoiro el tiro de tres que anota Seidhurst 53-85 llegaron tarde a la esquina y está Alonso Grela personal es que no tiene sentido estas faltas tampoco que hace ahí Jordan Walker estando en el bonus ya sé que el marcador no bueno ya tiene poca importancia pero bueno las posibilidades de éxito son pequeñas para rogar ese balón y enseguida la mínima te va a ir al tiro libre pero bueno ahí está el chaval Alonso Grela al primero se le sale lástima aquí sí que vamos con los chavales siempre y este chico es muy prometedor es muy jovencito 18 años tira el segundo este sí lo anota ovacionado por el público gallego anotando Alonso Grela 5-3-8-6 Walker precisamente frente a Grela agresivo en la defensa Walker penetra dobla vaya horror que acaba de colocar Victorio Neto a correr Grela ahora ya si se marcan hay una liu los chavales Omar Ló personal de Mikovic Gonzalo Rodríguez que va a hablar con Grela precisamente sacará desde la banda el propio Jordan Walker Tony Nasspler en el poste jugando y anotando 5-1 ahora ha llegado bastante tarde al partido pero bueno ahora al menos está encadenando algunas buenas acciones de ataque la diferencia baja a los 31 Davidson con Alonso Grela Davidson que tira de 3 no entra rebote de Onuetu juega con Grela 6 de posesión Grela no tiene pase fácil la madre que jugar ahí va Grela penetra que bien que bien chaval que bien canastón de Alonso Grela bandejita contra la tabla y adentro 5-5-8-8 se le cae la pelota pero había metido la mano Pablo Hargindey la diferencia está en 33 se sienta Mikovic entra Alex Galán lanzamiento de 3 triple buen triple como digo ha llegado tarde pero ahora Zildhurst está sumando para sus números 10 puntos prácticamente todos al final juega Davidson Davidson quiere ganar ventaja Davidson por elevación la reventó I believe I can fly Victorio Nuetu 58-90 el de Santa Cruz 20 años buena falta la que hace ahí Cargindey falta de veterano cuando tienes desventaja ahí en el poste y la puedes hacer todavía juega desde el fondo Caja Rural Jordan Walker se coloca ahí en esa zona 2-3 Obradoiro Jordan Walker cae personal de Onuetu algo justita aunque Onuetu asume y reconoce la falta tiros para Jordan Walker anota en la indiana 59-90 lo cierto es que Hurst se ha convertido en el máximo anotador de Zamora luego con ese arreo un final 10 puntos Obradoiro muy repartido Davidson es el más anotador 16 puntos 14 Millán Jiménez que es el más valorado del equipo Onuetu con Greda se le dan a Davidson para que siga sumando puntos Davidson Davidson Argin no entra el triple Onuetu que está haciendo muy buenos minutos que bien uy que lástima Argin Day que no anota pero el rebote lo vuelve a ganar Obradoiro penetra Davidson Davidson la saca fuera para les ganan no tira de 3 lo va a intentar de 2 no la saca para Grela Grela de 3 no se quedó cortito rebote en defensa para Caja Rural Zamora último minuto el partido que va a terminar Obradoiro que va a seguir su escalada no entra el tiro a la de Jordan Walker y Zamora que bueno que ha pasado hoy un mal día un día difícil ante un rival con otros objetivos en la categoría Onuetu no era campo atrás Salón Sogrela 20 segundos Salón Sogrela la acaba perdiendo y bueno parece que el último ataque va a ser para Zamora y con esto terminará este partido de la octava jornada de la primera FED no ha fallado Obradoiro está en muy buena línea y empieza a ser el equipo que seguramente esperábamos cuando empezó la temporada fenomenal la verdad el público de Zamora en ningún momento ha recriminado nada a los suyos a ver dos segundos es el último tiro tiene que hacerlo ya tiene que hacerlo ya no pues aquí termina aquí termina el partido marcador redondo 60-90 para Mombuso Obradoiro extremadamente su